Bueno, vamos con la columna AMLO en Guerra contra la Corte. Solo faltaba la declaración formal de guerra, y fiel a su costumbre de fajador callejero y ofensor de mujeres, López Obrador no solo declaró la guerra al Poder Judicial en general y a la Suprema Corte en particular, no, el presidente mexicano también ofendió a Norma Piña, la ministra que preside el Tribunal Supremo. Y es que sabedor de la derrota que le propinó el máximo tribunal, Obrador debió recurrir al más depurado arsenal de sus estratagemas en gañabobos, intentó convertir en derrota una derrota en victoria. Por eso, la mañana de ayer sorprendió a propios y extraños con el chistorete de que la ministra presidenta de la Corte esté en su cargo gracias a mí, al presidente, y a que su gobierno es respetuoso de la división de poderes. Declaración que sin duda arrancó la carcajada del respetable. Carcajada que ya vimos hizo enojar al payaso de las mañaneras. Lo cierto es que en los hechos la mañanera de López Obrador se ha convertido en el más vistoso espacio de stand-up, de comedia, de la televisión mexicana y en donde a diario aparecen reputados comediantes, consagrados payasos, famosos magos, cirqueros y contorsionistas que con sus habilidades desaparecen la trágica realidad que se vive en el México de López Obrador. Sin embargo, más allá del éxito cómico del programa matutino del presidente mexicano, también es cierto que se gesta una peligrosa guerra lanzada por el jefe del poder ejecutivo contra sus pares, los poderes judicial y el poder electoral llamado INE. Así, por ejemplo, al tiempo que la Corte y el INE se han convertido en diques para contener la tiranía de Obrador, el mandatario eleva el nivel de agresividad contra el Instituto Electoral y sobre todo contra la presidenta del Tribunal Máximo. La mañana de ayer, miércoles 8 de febrero del 2023, no fue la excepción, ya que López fue especialmente gracioso y agresivo contra esas instituciones del Estado mexicano. Así lo dijo. Sí, es importante la separación de poderes. ¿Imaginan el cambio que significa? La señora presidenta, sí, porque no se puede decir presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta, sí, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte, esto dijo López a manera de chistorete del payaso de Palacio. En pocas palabras, resulta que ante el revés que sufrió frente a la Corte, Obrador se coloca la medallita del respeto a la división de poderes. Curiosamente reconoció que el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, no era más que un lacayo de Palacio, sí, así de clarito. Pero López también reconoció que la Corte puede echar abajo su plan B para destruir al INE y por eso insultó de nuevo a los consejeros electorales. Así lo expresó. Los funcionarios del INE son como una burocracia dorada, ganan más que yo y eso es violatorio de la Constitución. se plantean, pero ah, también eso lo consideran un atentado a la democracia, esos hipócritas, porque es como el mundo al revés y ahora ya representan una, ya presentaron una controversia constitucional en la Corte, vamos a esperar que resulta. Fin de la cita. Como recuerdan, la escaramuza entre Obrador y la Corte empezó el 5 de febrero durante la conmemoración del 106 aniversario de la Constitución. Y es que ahí la ministra presidenta del máximo tribunal no solo acabó con el culto al presidente, sino que fue contundente en su mensaje al presidente. Así habló. Evitemos encuentros estériles, reuniones anuales con bellos ejercicios de oratoria para, tras ello, volver al escritorio con la falsa sensación del deber cumplido. La diversidad entre quienes impartimos justicia no solo es inevitable, es deseable, es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces en virtud de las resoluciones que emiten y nunca perder de vista la independencia judicial. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. Fin de la cita. Al día siguiente, el 6 de febrero, el presidente le ordenó al secretario de Marina, almirante Raúl Ojeda, lanzar un golpe directo a la Judicatura Federal. Al acusar que, por desconocimiento de la legislación marítima, jueces y ministerios públicos han liberado a 140 presuntos delincuentes de 264 que fueron detenidos por los delitos de narcotráfico y tráfico de combustible en la mar y en los puertos. La guerra escaló horas después y la tarde del martes 7 de febrero del 2023. Se dio a conocer que el juez de distrito del juzgado primero de Yugatán otorgó una suspensión definitiva en contra del tramo 5 del Tren Maya, el mismo que visitarán el presidente mexicano y el dictador cubano el fin de semana. A través de un comunicado de prensa, la organización Sálvame el Tren, informó sobre el amparo definitivo contra la construcción del tramo del Tren Maya que va de Cancún a Tulum y celebró que el Poder Judicial haya puesto un alto al presidente. Sin duda se trató de un episodio más de la guerra desatada por López Obrador contra el Estado mexicano todo y la respuesta de la judicatura a los excesos del mandatario. Pero la guerra lanzada desde Palacio contra la Corte y contra el INE apenas empieza y por tanto crece el peligro de una crisis constitucional que derive en un golpe de Estado al tiempo. Fíjese cómo las piezas se están acomodando. López ve que no puede pasar por encima de la corte y entonces ordena militarizar el espacio aéreo. López ve que no puede empujar su reelección y entonces está planeando una crisis constitucional que lo convierta en necesario, lo que en las dictaduras se conoce como el necesariato. Entonces López está armando todo, haga de cuenta que está construyendo un edificio y al final va a dar un golpe de Estado y todo el edificio le va a servir para convertirse en tirano. ¿Cuántos se han dado cuenta de esto? Hoy algunos ya empiezan a decir lo que aquí hemos dicho desde hace años. Así puede ser una dictadura, sí, pues sí, eso lo hemos dicho aquí durante años, poco a poco lo está haciendo. Y ese es el camino que siguieron Hitler, que siguieron Mussolini, que siguieron Stalin, que siguieron todos los dictadores. Vámonos a los comentarios. Tras la aprobación de la ley de protección del espacio aéreo, el presidente López se burló de las críticas que suscitó, otra vez le enojan las críticas, lo que en los hechos es la militarización de la vigilancia aeronáutica, ya que se encomendó tal labor a la Secretaría de la Defensa. Durante la conferencia de la mañana, López dijo que el titular de la reforma anda en el cielo. Ya andan en el cielo los militares, son ángeles. Y luego dijo que, bueno, leyó el título y se burló, exasperado volteó a ver al titular de la Sedona y le dijo, se vuelve usted ya un ángel general, y como es obligado, el general se rió. ¿Qué significa? Vuelvo a insistir que el tema de la militarización es un paso más y un paso muy importante para la dictadura de López Obrador. ¿Y por qué cree que se está avanzando en esto? ¿Por qué cree que los militares ya están encargados de todo el espacio aéreo? Porque en cualquier momento, el gobierno de Estados Unidos va a declarar que el crimen organizado y el narcotráfico, bueno, pues son la expresión más nefasta en contra de sus ciudadanos y de su soberanía. Es decir, son terroristas los señores narcotraficantes y los señores del crimen organizado. Y en el momento que Estados Unidos decida y decrete, porque eso lo tiene que hacer por decreto el presidente en Estados Unidos, decrete que los grupos del crimen organizado y del narcotráfico son el peligro terrorista o un peligro terrorista, en ese momento pueden lanzar desde misiles a México, a donde están los grupos criminales, hasta un ataque militar contra los grupos criminales. Y entonces, imagínense el numerito. Por eso López pone a los militares también, para que cuiden el espacio aéreo, porque sabe que viene la guerra. ¿Qué pasa en el momento en que declaren que son terroristas los integrantes del crimen organizado y los jefes de las bandas criminales? En ese momento, el gobierno de Estados Unidos va a decir, a ver señores, el principal aliado de estos señores se llama López Obrador. Y por eso López está construyendo esta barrera para cuidar su dictadura.